Con sentimiento y dolor, le voy a hacer un recuerdo Voy a relatarle a ustedes la historia de un buen amigo De Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Víctor Manuel Rosalén Víctor Manuel Rosalén Víctor Manuel Rosalén Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Víctor Manuel Rosalén, que te habla por el juicio Vaya, vaya, vaya Vaya! ¡Gracias!